Yo 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 yo, yo shoutout Louis for bringing me in the studio today Came straight from Alicante all the way out from Spain We about to bring out heat all 2018, Magister Music group THC's a team You know how we rocking, about to bring those smooth vibes to your ears Ya me he dado cuenta, pero es demasiado tarde para dar la vuelta Llevo provisiones y una cantimplora fresca, con agua oxigenada y 10 metros de cuerda cerca Soy el mismo de siempre, Bear Grylls con serpientes, mi habilidad es sobresaliente El último superviviente del boom bap, saca el magnum de la funda para apuntarte en la frente ¿Y ahora qué, eh? Ya no sabes qué hora es, pues llevas un rato regido por mis esloganes Si vacilo de premio es para que me lo ganéis, os incito a que queráis acercaros al rey Pero demasiados metros nos separan, que a mí me alcanzasen sería que el mar se secara o se secase Vivo entre el por muy poco y el casi para que para ti no sea fácil sacar conclusiones claras Vaya paranoia rara, para no rayar al panorama me debo callar Decorar cada palabra con espesa carbonara, para no fallar en otra receta elaborada Si pudiese igual, algo de memoria me borraba, pero entonces tantos temas quién me los corroboraba No las muestro pero en la espalda siempre escondo dos alas que me elevan en un vuelo suave como la pomada Get up in the morning, make my bed and I'm ready to go Polish my halo and my horns, I'm all ready to go Wake and bake to the head, I lift in my dome Second place at where I'm born, I spit first for the gold Yeah, my verses are cold, filled with purpose and soul Steady killing they hope, make my den and my foes I need money and bow, I need money and O's Not for honeys and clothes, it just be funny to boast Passion into action, I take to surpass the average nigga Classic with the rap and the clapping, not tryna gas the nigga But I can't imagine that you can't call me a master nigga I mix the patterns, my lyrics bastard, these bastard niggas Catch the figures, that stats of riches, y'all only dream Y'all tryna ball but some perfect squizzes, y'all only team Catch the figures, that stats of riches, y'all only dream Y'all tryna ball but some perfect squizzes, y'all only team Y'all our majesty music, T.H.E. the team, Lewis, Prince Akashi We're here coming to our international moves, being made here Vendimos la piel del oso antes de cazarlo, homies Y volvimos con él, y con su piel, y'all Y'all, huh Y'all, huh